Vamos a cruzar los dedos Garena hijueputa No me vas a robar por favor Y ustedes ahí en sus casas Garena hijueputa no vas a robar a Mr. Steven Listo Ya Pate de mierda Cuantas veces voy a sacar ese guate Parce Como si yo fuera la pajarita weon Como si yo fuera la gran puta pajarita mano Me voy a parar re duro en esta mano Me voy a parar re duro en esta Me voy a morir Ay mi tocará encima esta M10 Hoy es un plantilla Para morir Un hijo de puta banqueada parce Creo que no me vieron Pobrecito ese man weon En el espacio le llego algo muy especial Se mató ese hijo de puta mano Yo ya estoy muerto Ese marica prefirió matarse huevón En vez de armela Quiere ese hijo de la gran puta mano Como la ven pues Como la ven gente Su puta madre parce Ese perro y hueputan de esta mano Que hueputa ratota no Ahí hay alguien en el techo mano Ahí hay alguien en el puto techo mano Mucho mucho más tarde Voy a ir a por ti Marcos Que puta ratota mano Que asco mano Los que usan esas putas Escopetas huevón Uy pa que fastidio Los que usan esa gran puta escopeta de mierda mano Son puros bots huevón Siete quesitas frankis muchachos Necesitamos que todos revienten ese botón de me gustas Si crees que voy a ganar esta partida Revienta ese botón de me gustas Muchas gracias a toda la gente que está Disfrutando de este stream Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores Mucho ruido y pocas nueces Ey no me asusten con orrea Como que F Uy que hueputa asusto mano Y el directo arremendo Coman mierda parce Bueno quedan poquitos cumbia Y yo quiero mandar a todos Esto para que si Allá había gente acá Estos sin hueputas pecheros mano Buah O O No hayqus Ayyyy Uy tu madre me falte Putand hablo El duro el musculo Y tengo que el duro y me dan Y me despisa y me mata Con 2 kills Puto cantero de mierda mano Eso es por culpa de ustedes, no es comentario tome ti EF, 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 puta madre Ah, parce, que rabia Webon, deja de estar comentando Su puta EF porque le cae uno la sal Voy a proceder A recargar los otros diamantes De una vez, como para no Para no cagarla, no, de pronto Bueno, cagarla no, como para de una vez Estar preparados, porque yo sé que voy a gastar Más de los diamantes que tengo actualmente cargados Voy a recargar en este caso, otros 6 mil diamantes Y vamos a darle ¿Con qué deberíamos de empezar? Yo creo que debería Empezar con el criminal, ¿qué les parece? Vamos a empezar con el criminal, muchachos Así Muérdense Ya por lo menos tenemos, tenemos ya una Una Un nivel, nos hacen falta En total tres Tres, tres, tres tokencitos Nos hacen falta tres tokencitos Entonces vamos a hacer el primer giro de uno Porque en el primer giro de uno vamos a sacar un token, mano, vea Mierda Bueno, así vamos a girar normal, vamos a girar normal Otro giro de cinco, vamos a ver si sacamos ese criminal Conorrea, yo la verdad quiero sacar ese criminal Pero No sacamos ni chimba En este, no sacamos ni chimba aquí en este giro Algunos centímetros más tarde No, qué fastidio, parce De verdad que esto sí me empieza a dar mucho fastidio Huevón, que esta gran puta Mierda, mano, me esté estafando De esta forma, huevón Esto me empieza a estresar Vamos a hacer un ritual, muchachos Vamos todo el mundo, en todos los que están en la casa, mano Todos los que me están viendo desde sus diferentes hogares Todos los que me están viendo desde sus diferentes hogares Necesito que todo el mundo haga esto, muchachos Vamos a respirar Y vamos a hacer esto Vamos a cruzar los dedos Garena, hijueputa No me vas a robar, por favor Y ustedes ahí en sus casas Garena, hijueputa No vas a robar a Mr. Steven Listo Medio segundo después Vamos a hacer, vamos a girar esto Vamos a mandar esto para el inventario Que no lo teníamos Y vamos a girar Y vamos a tener 16 giros 116 giros No saco una gran puta ficha Es un robo, ni el hijueputa, mano 116 giros No saco una puta ficha Es un robo de mierda Uy, pafe Es que me roban en la cara, ¿no? Es que me roban en la cara Pero en la cara, en la cara Hay una ficha Ay, paca Hay que no me hacer una gran puta ficha, parce Uy, mano Ya estaba más aburrido, gonorrea Bueno, nos hace falta Nos hace falta Dos fichas más Dos fichitas más Y sacamos lo que vendría siendo Este nuevo criminal Ah, otra ficha No Me parece que me hayan dado otra ficha Ay, no El bate de mierda Un puto bate de mierda Yo pa' que Pa' que el juego me hace tanto escándalo Por un bate, huevón Ay, parce Que estrés, huevón Pa' que el juego me hace tanto escándalo Por un bate, mano ¿A quién le interesa un puto bate, mano? A nadie, huevón No, parce No, que gonorrea, huevón Mira, mira Mira, mira Giro algo y mira la mierda que me sale Ustedes están viendo Con los ojos Y con mis ojos Y todo Están viendo con los gran putos ojos La mierda de robo ¿Qué es esto? Miren este giro de mierda El peor giro de toda la historia, huevón ¿Ah? Ni una puta mascarita Ni una puta skin, huevón No Solo caja de mierda ¿Esto cuántos diamantes me va a sacar, mano? A ustedes les encanta esto No, a ustedes en este momento están tirando paja viendo esto A ustedes les encanta Disfrutan que yo en este momento esté gastando mis diamantes en esta mierda, mano Y que me roben frenteado, huevón Uy, pa, qué cantidad Ay, pa, es que el chip está ahí al lado, huevón Y no lo saco Me dan ese gran puto bate Como si yo quisiera ese puto bate Como si yo fuera la pajarita Uy, pa, increíble Si en catorce giros no saco esta mierda Ay, papi Pero es que la ficha queda ahí al lado, huevón Yo pa' aquí un gran puto bate, mano ¿Cuántas veces me han dado ese hijo de puta bate, mano? No estoy harto de esta situación, parce Estoy harto de esta situación 116 giros No sacamos una puta ficha Ay, papi Es que cae al lado, huevón Ay, mano Eso no tiene lógica, parce Oye, a que giré tantas veces Mano, es que cae al lado, pa Y me dan ese puto bate Como si fuera la gran cosa Yo pa' aquí esa mierda de bate, huevón Uy, mano Ya he gastado muchos diamantes, parce Muchos diamantes Mira, mira, mira Como si yo fuera la pajarita, huevón Como si yo fuera la gran puta pajarita, mano A ver 116 giros No saco una gran puta ficha, gonorrea Me estreso Me estreso Ya, ya Por fin, huevón Una puta ficha, mano A ver Que me den dos Uy, parce Ya me hace falta nomás una, huevón Una Bueno, ya Vamos a hacerlo real Ay, gonorrea Esa es puto bate de mierda, mano Ay, necesitamos sacar esto ya No quiero que mis diamantes sigan bajando, huevón Ocho giros Sí No Ese puto bate Y me da ganas como de metérmelo por el culo ya, huevón Aquí fue, mano Aquí fue Ya Dos giros Lo sacamos a la cuenta de uno Dos, tres La ganamos No Ay, parce Ay Mano, ya hemos gastado tantos diamantes con gonorrea Y esto sigue y sigue robándome, mano En la cara Imposible que en seis giros nos saquemos algo, huevón Ya Puto bate de mierda No, parce Ay, aquí fue No, ese baticón Odio ese bate, huevón Odio ese bate, parce Uy, mano Odio ese puto bate, huevón Ya No No, mano Ya Otro bate de mierda, mano Ay, parce Ay, mano Ay, no Dios mío, santo Esto me está sacando las canas del culo, huevón Ya Papi, cuántos diamantes de buena Cuántos diamantes para la última gran puta ficha, parce Ya Puto bate Ya, ya, ya Garena Deja de robarme Garena, no me robes tanto Por favor Garena, te lo pido No me robes tanto Garena Por favor No seas así conmigo, gonorrea Ya Bate de mierda, mano Cuántas veces voy a sacar ese bate, parce No, mano No, mano Esto me bajó todos los diamantes, parce Esto me bajó todos los diamantes, huevón No, mano Esto es la real, la real Que hijueputa estafa Ey, que buena Que hijueputa estafa, huevón ¿Cuándo, pues? Ya Ya Zafa, hijueputa Estoy harto de que me sa... Estoy harto de escuchar el sonidito Y no da ni un culo Ya Este bate de mierda Se lo puede meter Garena Por el puto fundillo No, mano Uy, papi Pero que robo tan frenteado, mano Ya me han quitado 5 mil diamantes, huevón Esto me estafó Pero en la cara, mano Y me sigue Y me sigue estafando No paran, mano No paran Mira, mira lo que me sale, mano Es que mira lo que me sale Esto es increíble, güey Ay, ya, ya, ya Ese bate no lo quiero más Mano, me robaron todos los diamantes, parce Literalmente me han estafado en mi cara, huevón Literalmente me han escupido en la cara Uy, papi Que forma tan rata de robarme, mano Mano, ya Este es el 7 giros Y el 7 es el número de la suerte Todos vamos a cruzar los dedos, huevón Todos en sus casas, mano Porque ya, huevón Es que si ven, gente No hemos llegado a los 20 mil likes tampoco, huevón Es por eso también, huevón Pero vamos a cruzar los dedos, gonorrea Vamos a cruzar los dedos, papi Y todo el mundo en el chat, gonorrea Vas por ahí, papi, porque aquí lo vamos a sacar, huevón Ya estoy aburrido, papi Ya estoy aburrido de esta mierda 7 giros 7 giros Ya 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 Zapaita de puta, mano No No, mano Eso es para cuando me das primero Ya No, no quiero más ese bate de mierda Ay, yo no quiero más ese bate, huevón Yo no quiero más ese bate de mierda, mano No Ya No Ey, de buena, esto me va a quitar todos los diamantes O sea, o sea, los de Garena ¡Ya! No quiero más ese bate de mierda Ay, farsa ¿Cuántas veces? Ya, ya No quiero más ese bate Pero ¿qué le pasa a Garena? ¿Qué le pasa a Garena, huevón? ¿Qué le pasa a Garena? Ay, no Ya, ya era hora, mano Ya era hora, huevón Ya Ya era justo y necesario, huevón Ya era justo y necesario, mano Ya me robaron lo suficiente con los reas Ya, ya Ya me robaron lo suficiente Pa' de Sanquero, pero es de todo que nunca me lo voy a poner, huevón No ¡Suscríbete!